Y coordinar, el legislador, como puede ver, el legislador lleva a sus hijos al colegio y nosotros adaptamos el programa siempre al invitado, a veces algunos pueden venir más temprano, inclusive, otros un poco más tarde. El tema de los hijos al colegio me pasa con la mayoría de los invitados y eso es muy importante, lo he vivido con mi padre, así que es muy importante esa relación. ¿Cómo está el legislador Moroz? Gracias por venir. No, gracias por la invitación y buen día a usted y a toda la audiencia. Recién estábamos hablando, legislador, de la llegada de Maza, además hemos puesto la palabra del gobernador Juan Manzur, hemos hablado de más o menos la agenda, todo está armado ya para el viernes, comienza, ¿no? Sí, pero el viernes creo que llega tarde, reunión será con el gobernador Juan Manzur, con el gobernador electo Osvaldo Jaldo y con algunos cercanos y el día sábado es donde tiene visitas y tiene un pequeño acto, bueno, no sé si será tan pequeño porque... No, va a ser grande, dijo el gobernador. Va a ser un acto donde todos quieren participar, donde Osvaldo Jaldo estos días le ha pedido a la mayoría de los dirigentes, de legisladores, electos y actuales, concejales, delegados comunales que no por el acto sino que entran en modo campaña, entran a recorrer, entran a militar, porque lo que ha pasado en Córdoba se puede ir dando en todos los lugares y bueno, ahí tienen ustedes la invitación. Ahí está la invitación, claro. 9 y media de la mañana comienza toda la movida el sábado. Uno siempre llama una hora antes porque generalmente están llegando, se cita a la gente a las 9 y media para que el acto empiece a las 10, 10 y cuarto, con las autoridades, así que creo que a la mañana van a visitar junto al gobernador electo, al gobernador y a Darío y a Aldo Salomón, algunas obras en Alderete y en la Manda de Río Salí. Sí, está coordinado así. Y después al acto, ¿no? Tiene un desafío grande más a que ser ministro de Economía y candidato a presidente. Por ahí la oposición fustiga mucho a nivel nacional, estoy hablando, por supuesto, de los candidatos, él es un candidato a presidente. ¿Cómo viven ese desafío? De la mochila, por decirlo de alguna manera, de la economía que en la Argentina siempre pesa, y una candidatura presidencial. Mira, nosotros hace 3 meses, o hasta después que pasó la elección en Tucumán, cuando no se sabía quién iban a ser los candidatos a presidente por parte de Unión por la Patria, todos los números los daban ya como ganadores a Junto por el Cambio, la interna se daba en ello, y con masa cambió todo, porque esa es la realidad. Hoy en la interna de Junto por el Cambio se están matando, se están matando, destrozando entre ellos. Y ustedes están comiendo pochoclo. Y nosotros estamos viendo qué es lo que pasa. La verdad que es un desafío muy grande porque tiene a su cargo la economía de Argentina, como dijiste. Hay grandes factores económicos que a veces están en contra y pueden voltear una economía de un país. En este caso, Sergio Massa es un hombre que tiene llegada a grandes factores económicos también y creo que tiene apoyo de muchos de ellos. Ha tomado esta patriada de ser candidato en unos momentos difíciles para el país, pero creo que era la única oportunidad de que nos devolvió la esperanza a Unión por la Patria y la esperanza a los argentinos. Porque vos, ¿qué pasa con Bullrich o la RETA? Estamos hablando de despidos y despidos sin causa y eliminar la indemnización. ¿Creen que va a pasar eso si gana la oposición? Y ellos te lo están diciendo, ¿no? Ellos te lo están diciendo. La ley de flexibilización laboral, que hay que cambiar con un montón de cosas. No sé si vio el conflicto ayer de Moritán con un referente del sector de ustedes, no me acuerdo el nombre, en donde le decía eso, vos tenés tu gente pagándole 70 mil pesos y crees que te vamos a tener miedo y que jamás vas a evitar los piquetes. Evidentemente hay una creencia del oficialismo de que el sector ese viene con cambios, ¿no? El sector ese, la única posibilidad que tiene es con cambios. Ellos te están diciendo. Hasta Patricia Bullrich cometió el furcio de decir la verdad y habló de blindaje, habló de lo mismo que hizo De La Rúa, que es lo que quiere hacer ella. Que ahí tuvo otro conflicto con la RETA. Claro, que ahí aprovechó la RETA. Y después de que aparece la RETA... Pero dígame la verdad, legislador, ¿le gusta la película esa a ustedes, no? Porque están sentados viendo con pochoclo en la mano, me imagino. Pero son más sanguinarios que cualquiera, ¿no? Porque vos habéis salido Fernando Iglesias a decirle a la RETA que peor es lo que ha sufrido Favaloro para recordarle a toda la Argentina que la RETA no le pagaba Favaloro y por eso donde estaba la RETA y Vidal tomó la determinación de suicidarse y todo lo demás. O sea, que están duros los muchachos, están pegándose fuerte, ¿no? ¿Cree que esto beneficia más a esta pelea intestina del camismo? No, no, yo creo que lo que tiene que hacer Maza es aglutinar al peronismo. El peronismo hoy tiene un electorado fuerte. Sabemos que la elección la define la clase media. Pero también la clase media está viendo que con ellos vienen un montón de condicionamientos y cosas que van a afectar a la clase media. Macri ya prometió sacar el impuesto a las ganancias de los trabajadores y no lo sacó. No pasó. En estos cuatro años se ha flexibilizado mucho ese impuesto y ahora llega mucho menos gente y nos ha tocado época de pandemia, nos ha tocado época de la guerra. O sea, ellos no cumplieron. Por eso Macri no pudo ser candidato. Hoy tienen dos candidatos que están tirando con todos los dardos y la gente tiene que saber que si gana junto por el cambio vuelve la desocupación, vuelve a pararse el país y lo esencial, vuelve la falta de esperanza para los argentinos. Creo que hoy Maza es la única esperanza que tienen los argentinos. ¿Cómo ven la foto del próximo sábado? Maza, Jaldo, Mansur y si se quiere atrás Salomón, Moroff, Darío Montero. ¿Cómo ven la foto sobre todo de los tres líderes? Los dos de acá y Maza a nivel nacional. No, el peronismo va cambiando constantemente. Vos podés decir que Mansur iba de candidato con Guado de Pedro. Así había otros candidatos en el peronismo y Maza fue la unión de todo eso. Fue la unión entre Cristina y Alberto, que hoy uno es el presidente y la otra es la mayor referente que tenía el peronismo, que tiene. Entonces, Juan Mansur él mismo sabe que él dejó de ser candidato junto a Guado de Pedro para buscar la unión y para que busquemos la oportunidad de que el peronismo siga gobernando. Yo creo que en la foto que se va a ver, Juan Mansur es un tipo muy pragmático, es un tipo que cuando la interna entre Mansur y Jaldo fue bien fuerte, es el primero que nos aglutinó a todos después y dijo el mejor candidato que tiene el peronismo es Osvaldo Jaldo y acá lo pongo Osvaldo Jaldo y lo acompañó Osvaldo Jaldo y hoy Osvaldo Jaldo sacó la cantidad de votos que sacó y la elección que hizo. O sea, yo creo que Juan Mansur pone lo que siempre dice él, primero está la patria y eso superpone a todas sus pretensiones que pudo haber tenido. ¿Cómo se imagina la gestión de Jaldo? Ya ha tenido una experiencia, ya ha demostrado una gestión y evidentemente ahora muchas reuniones que antes no tenían cita en la legislatura se están dando, ¿no? Mira, yo lo que sé y conociéndolo, yo los primeros días cuando Jaldo asumió de gobernador le decía a los periodistas que la mejor propaganda política que iba a tener Osvaldo era la función y eso que era una función en cierta forma limitada porque el gobierno no era de él totalmente, era un gobierno... Sus ministros tampoco, los ministros tampoco. Y tuvo la ayuda de Juan Mansur como jefe de gabinete porque es la verdad, hizo bajar obras y le dio la posibilidad de que Tucumán tenga dinero extra y todo lo demás, pero Osvaldo Caldo es un hombre totalmente consustanciado. Él quiere que los tucumanos estén mejor. ¿Cómo la veo? La veo trabajando todo el día, que funcionario que no trabaje se va. Ahora, lo que recién escuchaba en una radio, estaban hablando que está reunido ahora con la cúpula policial. Por eso pedí el teléfono recién porque el gobernador, disculpe, le doy pie, no me quería olvidar de eso, usted me hizo acordar. El gobernador electo, Osvaldo Caldo, llamó a toda la plana mayor de la policía a casa de gobierno también para participar el Ministerio de Seguridad en su totalidad. Vuelve a exigir resultados y más resultados, que es la reunión que me está anticipando. Ahora eso, ¿no? Así es. Es un hombre que está... Mirá, en las reuniones chicas, lo que nos dijo Osvaldo a los que estábamos conversando con él, todo, él quiere un Tucumán distinto. Él quiere que en los primeros tres meses él pueda salir a la calle y la gente... No agradecer, porque no quiere agradecimiento de nadie. Quiere que los tucumanos estén mejor, pero él quiere que él y su funcionario puedan salir a la calle y tener el reconocimiento de la gente. Quiere que todos los dineros que llegan a Tucumán vayan a la gente. Que terminar con todos los funcionarios que no tengan ganas de trabajar, que no tengan vinculación con la gente, que no estén al servicio de la gente. Es un hombre que va a trabajar las 24 horas, es un hombre que va a buscar hasta el último detalle. Fíjate en su gobierno, él se metió en todo. Aparte, no sé cómo hace, pero conoce de todo y está al tanto de todo. Es verdad que está a primerísima hora del día ya. Pero yo tengo problemas porque por ahí nos cita y yo dejo mi hijo, mi hija a las 7 de la mañana y mi hijo a las 7 y cuarto. Y Jaldo nos cita por ahí a las 7 menos cuarto. O sea que... 7 menos cuarto, ¿a dónde? ¿En la legislatura? En la legislatura, en la legislatura. Ah, bueno, está complicado. Y no tenga duda que en la Casa de Gobierno van a cambiar lo que es todos los horarios de todos los funcionarios. Tienen distintos modos. Y a las 7 de la mañana va a estar atendiendo y por ahí llegan las 12 del mediodía y sigue atendiendo y ha atendido, no sé cómo hace, a un montón de gente solucionando un montón de cosas. O sea, Ovaldo Jaldo ocupó todos los cargos y lo que le queda era este cargo y a nivel provincial estamos hablando. Y lo que quiere, te vuelvo a repetir, él dice que piensa en sus nietas, piensa en el futuro y lo que quiere es dejar una provincia distinta. El acto del sábado ya se ve, va a ser un acto grande, ¿no? Para la recepción de masa. Sí, pero más allá del acto del sábado, lo que nos ha pedido que estamos trabajando todos, es que empecemos a militar, porque estaba todo medio parado en todos los partidos, ¿no? Porque más allá del interno... Muy larga la elección. ...justo por el cambio, viene la elección provincial que fue brava también, con mucho trabajo, mucha interna, mucha lucha por el voto. Entonces estaba medio la gente, no dormida, pero sí en modo avión, lo sacó a todas las dirigencias en modo avión y todos están trabajando. Hoy a la mañana empezamos a repartir votos, empezamos a muchos de los dirigentes ya a visitar distintas zonas. Tenemos reuniones la semana que viene en el oeste, acá en la capital ya con él, con los candidatos a diputados nacionales, y hay que empezar a trabajar fuertemente. El más allá del acto lo que quiere es que el peronismo le brinde al candidato a presidente masa la mayor cantidad de votos posible, porque cree que Tucumán va a estar mucho mejor y no tengamos duda con masa que con otro gobierno. Gracias por haber venido, legislador. No, gracias a ustedes. Le agradezco mucho. Bueno, me voy a tomar un atrevimiento de recomendarle al legislador Moró que busque desde el lunes a quién le lleve a los hijos al colegio, porque se va a complicar el tema. Año eminentemente electoral, vienen las PASO, y bueno, después viene la de octubre, viene la segunda vuelta. No, no, sí tenemos quién nos lleve a los hijos al colegio, tengo algunos colaboradores, pero yo trato de hasta el último momento compartir con ellos porque la política nos quita mucho de la familia y el poco tiempo que tenemos lo tenemos que aprovechar. Ahora sí le entiendo una chance. Y los hijos te reclaman, ¿no? No, y con el tiempo, peor. Peor, cuando están más grandes, peor. Gracias a Dios uno de mis hijos sale ya de la secundaria, así que 7 y 5 ya voy a estar libre a futuro, así que no hay problema. Bueno, ahí está, ¿no? Gracias, legislador. Nosotros de acá directamente nos vamos a un corte. Tenemos muchísimo más. Ya volvemos.